Y yo, que pensaba que este juego ya se no terminó Y ya veo que no, y tú eres más tuya que mía Pasamos las horas escondidas, por si alguien nos quiere ver Nos subimos fotos por las redes Será tu actitud, la que me mata y me tiene No sé si quizás seas tú, la que mi sonido envuelve O tal vez sea tu actitud, la que me mata y me tiene No sé si quizás seas tú, la que mi sonido envuelve Mami, es que antes de conocerte, me iba mejor, tenía bastante suerte Ahora maldigo la gana que hay de verte Y más estando solo, no sé si me entiendes Y tú eres más tuya que mía Pasamos las horas escondidas, por si alguien nos quiere ver Nos subimos fotos por las redes Baby, tú, me tienes desesperado Porque te habré encontrado, mi amor Eres tú, la que el cora me ha robado Por ti, deje de ser santo, mi amor Será tu actitud, la que me mata y me tiene No sé si quizás seas tú, la que mi sonido envuelve O tal vez sea tu actitud, la que me mata y me tiene No sé si quizás seas tú, la que mi sonido envuelve Te reíste de mí, y ahora soy yo el que sonríe Estoy logrando todo lo que supiste Ahora nada me frena, pero eso ya lo viste Tenía que pasar páginas y eso fue que hice Y la verdad que te mueres Cada vez que piensas en quién puede comerme Y yo rezando a Dios para no volver a verte A pesar de todo te deseo buena suerte Y yo, que pensaba que este juego ya se no terminó Y ya veo que no Y tú eres más tuya que mía Pasamos las horas escondidas, por si alguien nos quiere ver Nos subimos fotos por las redes